Lamentablemente, sí, están edificando acá unas personas que no corresponden. Para mí, no, está mal, porque fuera de lugar es el pulmón de nuestro barrio. En el sentido de a través del centro vecinal, fuimos a todas las áreas que competen a este tema, pero, bueno, están las notificaciones. Si bien hay gente que está de hace muchos años acá, si bien, si hay que, por ejemplo, poner sus negocios y reubicarlos, que los reubiquen, tienen lugares para reubicar, pero no adentro de la plaza. ¿Me entendés? Hay, por ejemplo, hay un negocio nuevo acá que ni sé quién es, pero yo reconozco varias personas acá que son de años, años, ¿me entendés? Si ellos necesitan reubicarlo, que los reubiquen, hay lugar, pero no adentro de la plazleta, porque lamentablemente nos están perjudicando, haciéndonos un daño a nosotros, porque nosotros, en mi caso, yo pienso en el futuro de nuestros hijos, ¿me entendés? Y es lamentable ver que nuestra plazoleta esté siendo ocupada por cuestiones de este tipo de comercio, ¿no? En realidad es un proyecto que yo lo hice hace muchísimo tiempo. Yo soy consciente de que es un lugar, un espacio verde, que no se puede, pero yo pienso que si usted no se haya visto, ¿no es cierto?, de que hay otro negocio que está en Espacio Verde, y acá a nadie le calienta nada. Hoy porque yo hice para hacer una plataforma y apoyar una estructura de madera que creo que mi madre con los años que tiene se lo merece, que tiene 88 años, mi mamá desde que ella empezó con flores, ¿me entiendes? ¿Cuántos años hacen ustedes que están vendiendo flores? Mi mamá tiene 56 años vendiendo flores, fue una de las primeras que vendió flores. Y ella sigue viniendo a este local que tienen ustedes, y no tienen baño, no tienen ningún... No hay baño, no hay nada, no hay nada. Yo a ella por ahí cuando tengo a alguien quien se pueda quedar acá, porque ella vive conmigo. Me la llevo a mi casa, tengo que dejar a alguien acá para que ella vaya, y en mi casa no la puedo dejar sola. Ella tiene que estar a mi lado, ella vive conmigo. Música 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 Gracias.